Contrato Corre la botella de estas tantillas Corre la Bueno, las mentiras también Voy a ponerse a otro lado ¿Te acordás mi vieja de aquella cajita? Que tanto de novio yo te regalé En la que vos ibas apilando cocina Que tanto el orgullo de la nuestra vejez En la que vos ibas apilando cocina Que tanto el orgullo de la nuestra vejez Que tanto el orgullo de la nuestra vejez Debajo la almohada que escondió el pulí Ya que el sonajero y aquella zapatito Hagamos de cuenta que anda por ahí Ya que el sonajero y aquella zapatito Hagamos de cuenta que anda por ahí Cajita recuerdo Llena de momentos Con las amarillas flores de callón Cajita recuerdo Que junto a mi vieja Llamita que alunda nuestra soledad Cajita recuerdo Que junto a mi vieja Llamita que alunda nuestra soledad Eso es Los hijos de casa en el rey de la vida Como boluditas que al tiempo se van Que a través del tiempo nos traen bienito Que a los abuelitos nos hacen jugar Que a través del tiempo nos traen bienito Que a los abuelitos nos hacen jugar Cuando me arrincó Viejas de la araña Abro la cajita recondando mejor Que en esa reliquia la beso a mi madre Como una estambita de la comunión Como una estambita de la comunión Cajita recuerdo Cajita recuerdo Llena de momentos Con las amarillas flores de callón Cajita recuerdo Que junto a mi vieja Llamita que alunda nuestra soledad Cajita recuerdo Que junto a mi vieja Llamita que alunda nuestra soledad Podemos ir Muy bien